Buenos días, América. Buenas tardes. Es para mí un placer arrancar este nuevo webinar, el décimo de los que ya lleva organizado Fundación MAFRE, y dar la bienvenida a todos los que nos estéis escuchando. En esta ocasión hemos llegado a más de 170 inscripciones procedentes de más de 20 países. Destacando por número de inscritos España, en primer lugar, pero también con un gran seguimiento desde Latinoamérica, principalmente México y Colombia. A todos bienvenida. Desde 1975 Fundación MAFRE promueve actividades para el beneficio de las personas en distintos ámbitos profesionales y culturales, así como acciones destinadas a la mejora de las condiciones económicas y sociales de los sectores menos favorecidos. En este marco, el área de seguro y previsión social tiene como objetivo promover y difundir el conocimiento y la cultura del seguro y de la previsión social. En cuanto a las actividades orientadas hacia el público en general, trabajamos creando contenidos gratuitos y universales que divulgamos a través del proyecto Seguros y Pensiones para Todos. Organizamos actividades educativas y de sensibilización mediante cursos de formación para el profesorado de educación secundaria y bachillerato, talleres para escolares, visitas guiadas gratuitas al Museo del Seguro y otra serie de actividades. Por otra parte, publicamos guías informativas sobre temas de interés general para dar a conocer aspectos básicos del seguro y también enfocados a diferentes colectivos. Merece la pena destacar la guía para tu jubilación, la guía para la protección de las familias y la guía para la protección de la pequeña y mediana empresa. Además de esta labor divulgativa, continuamos apoyando la investigación y formación técnica a través de la concesión de ayudas a la investigación, elaboración de informes sobre mercados aseguradores, con la publicación de libros y organización de seminarios y jornadas de carácter técnico y además mantenemos el centro de documentación especializado que da soporte a todas nuestras actividades. Para este webinar que ahora mismo arrancamos, contamos con unos ponentes de lujo que no me acompañan en la mesa y que paso a presentaros brevemente. Eduardo Pablec Zamora, abogado experto en responsabilidad civil que hablará de la cuestión jurídica. Miguel Ángel de la Calle, director técnico del Pool Español de Riesgos Medioambientales, que abordará la parte más técnica. Y para hablar de la respuesta aseguradora a estos riesgos medioambientales, contamos con Alfonso Urquijo, subdirector general de Willis Iberia. Cada ponente dispondrá de diez minutos y dejaremos una parte importante del tiempo al final para atender vuestras dudas, cuestiones y consultas. Para ello, como en otras ocasiones, podéis hacerlo a través del chat que me lo dirigís a mí como moderadora y os pido que indiquéis si la cuestión es para un ponente en concreto, si es en general para la mesa o lo dejáis cerrado, como os comentaba anteriormente. Iremos atendiendo las preguntas según nos vayan llegando. Y como el tiempo es importante para llegar a todas esas preguntas que nos queráis hacer, no quiero entretenerme más y voy a dar paso a nuestro primer ponente, Eduardo Pablec, que nos introducirá en el tema del webinar. Eduardo es abogado experto en responsabilidad civil, exdirector del área de responsabilidad civil de MAFRERE. Entre otras actividades, cabe destacar que ha sido presidente del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Civil de la Sección Española de la Asociación Internacional de Derechos de Seguros, SIAIDA, miembro del Comité de Suscripción del Pool Español de Riesgos Mediamentales, miembro del Comité Técnico de SPA Nuclear, Pool de Riesgos Atómicos, vocal del Comité Técnico del Pool Español de Responsabilidad de Mediadores de Seguros, miembro del Comité Técnico de Responsabilidad Civil de UNESPA, miembro del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Civil de SIAIDA y del Grupo de Trabajo de Reaseguro de SIAIDA. Integrante del Consejo de Relación de varias revistas, tutor de diversas becas de investigación otorgadas por Fundación MAFRE a lo largo de los últimos 20 años y recientemente reconocido con el Premio Galicia Segura 2014 a la investigación aseguradora. Eduardo, cuando quieras, introdúcenos en este fantástico tema. Muchas gracias. Muchas gracias por este currículum tan adornado que me has hecho. Buenos días y buenas tardes a los telepresentes en este webinar. Atendiendo al título precisamente de este acto, de las preocupaciones en materia de medio ambiente, yo diría que no es una cosa relativamente nueva, pero tampoco es muy antigua. Los programas de acción comunitario, ahora creo que vamos por el séptimo, se inician en el año 72, 1972, con la conferencia de Estocolmo. A partir de ahí se despliegan esta preocupación, si ustedes quieren, de la Unión Europea en materia de medio ambiente, uno de cuyos hitos sería el tema del que vamos a hablar, la directiva 2004-35 en materia de responsabilidad ambiental, con respecto a la prevención y reparación de los daños medioambientales. Me voy a pronomitar para no pasar media hora. En realidad esta directiva, que ya ha sido también modificada, si vamos a la legislación, a la noticia vigente, que la pasó muy rápidamente, la presentación íntegra creo que se va a colgar en unos días en la página de la Fundación, la para ustedes ver con más detenimiento. La ruta para toda la legislación la ven ustedes a través de la página del Ministerio, que está ahí abajo. No me voy a detener en estas cuestiones, simplemente decir que la directiva y la ley española se ha modificado varias veces, se ha modificado el reglamento. Me atrevería a decir que casi es una ley y una directiva un tanto fallida, porque la realidad, después lo veremos en el coloquio seguramente, es que no se está aplicando como inicialmente se pretendía. Si pasamos a la siguiente transparencia, simplemente para entrar en materia, la ley 26-2007, ya han pasado ocho años desde su promulgación. Es una ley que establece un régimen de responsabilidad en vía administrativa, como muchos de ustedes ya saben, es un tema muy debatido, para lo que se han organizado a muchos cursos, charlas, conferencias. Lo que pretende es proteger el medioambiente, pero no íntegramente, es decir, solamente en lo que se refiere a las aguas, especies y hábitats protegidos, como pueden ver ustedes ahí, riberas del mar y de las rías, los suelos y la parte novedosa de la última legislación son las aguas marinas. Pero además en la medida que causen efectos adversos significativos, es decir, daños graves. Y esto es una de las cuestiones más debatidas en las discusiones de la directiva que todavía no se ha cerrado. Por tanto, no afecta a los llamados daños tradicionales que se eligen en cada estado por su régimen de responsabilidad civil clásico. Las obligaciones del reparador, como ustedes también saben, son prevenir, evitar y reparar. No hay que centrar el objetivo de esta norma solamente en la reparación, sino también en la prevención. Y quizá el tema más novedoso, por lo menos a los efectos aseguradores, estriban que las acciones de reparación a las que se obliga al explotador o instalación que haya causado efectos adversos significativos, es a tomar acciones o medidas de reparación primaria, que es consistente en la restitución del medio ambiente a su estado básico, otra cuestión muy candente y que también es objeto de polémica. Y las cuestiones quizá un poco más extrañas para la actividad aseguradora, que serían las acciones de reparación complementaria y las acciones de reparación compensatoria. Durante el tiempo en que el medio ambiente recupera, digamos, su estado básico, hay que tomar determinadas medidas. Esto, después, si acaso a la hora de valorar la reparación del daño, lo veremos como detenimiento. Se trata, como, y digo, comento esta cuestión porque solamente estoy introduciendo en los aspectos jurídicos de la directiva, de una responsabilidad canalizada hacia el operador de la actividad, exigible en vía administrativa, no se trata de una responsabilidad civil entre particulares y limitada en cuanto a su alcance económico y, además, sobre un esquema de responsabilidad objetiva para las actividades clasificadas en un anexo muy prolijo y subjetiva para el resto de actividades. En algunos países determinaron la exigencia de una garantía financiera obligatoria. España fue uno de estos estados, de los pocos estados que optaron por esta determinación y aquí abro un paréntesis para decirles que ninguno de los estados grandes de la Unión, ni Alemania, ni Francia, ni el Reino Unido, ni Italia, han decidido establecer la garantía financiera obligatoria, que es uno de los temas pendientes, pero que ustedes también saben que en el año 2014 la Comisión Europea debería haber elaborado un informe sobre los efectos de la proyección directiva, que no se ha efectuado, y en el último documento del Parlamento Europeo, en relación con un mini estudio, podríamos decir, del efecto de la rotura de la balsa minera de Hungría, pues insta a la Comisión a que antes de este año emita este informe sobre la situación de la directiva. No aplicable a determinados tipos de daños en cuanto que son tratados por otras legislaciones, nos vamos a detener mucho más aquí. Y finalmente, casi finalmente, para dar entrada a mis compañeros, de decirles que la articulación de las responsabilidades ambientales en la legislación española sobre la base de la responsabilidad del operador, objetiva o subjetiva, partiendo de unas exigencias de garantía financiera que inicialmente iban a ser obligatorias, pero que por una serie de razones que no vienen a este momento de explicar, se han postergado en el tiempo, pues estarán fundamentadas en tres pilares. En primer lugar, el análisis de riesgo, que también iba a ser obligatorio, se ha aliviado mucho la carga empresarial para realizar estos análisis de riesgo, que seguidamente hablará el siguiente ponente, con unos esfuerzos, me voy a decir, por parte de las autoridades ambientales españolas para desarrollar una metodología de valoración del daño, que, pues de momento no parece que no se está aplicando, es muy complicada su efectividad, para una vez que se produce el daño, elaborar un proyecto de reparación que tendría que ser autorizado a través de un prolijo procedimiento administrativo por la autoridad competente. Y en este ínterim, y ya casi vamos a acabar con esto, se han producido ciertas modificaciones en el reglamento de aplicación de la realidad ambiental para establecer lo que llaman índice de daño ambiental, o índice de daño medioambiental, mejor dicho, que no me atrevo a hablar mucho de él porque es la suma de determinados componentes que dan un resultado final demasiado técnico para mis modestos conocimientos en materia no jurídica, del que me imagino que les sabrá el migrangel de la calle que les respondrá a continuación todo el tema relativo a la elaboración del daño. Y ya para acabar, en la página de la Unión Europea es difícil llegar a la documentación final. Aquí tienen ustedes la ruta, es una información extremadamente prolija, país por país. Sorprende, ya lo diría como caso anecdótico, y para intentar agotar el tiempo, que algunos países no proporcionan la información sobre incidentes ambientales, y sin embargo, otros, como Polonia, sí que facilitó un número ingente de incidentes ambientales que resultaron un poco sorprendentes. Se justifican por el hecho de que en Polonia, por lo visto, según se comentan, no soy un experto en la legislación polaca, como se pueden imaginar, no había antes de la incorporación a la Unión Europea una legislación ambiental específica, de manera que cualquier incidente suponía un atentado, entre comillas, al medio ambiente que deberían comunicar. Quiero acabar señalando precisamente el último documento, que es la Motion for Resolution del Parlamento Europeo, donde se insta, como les he dicho antes, a la Comisión a que elabore el informe que está pediente y, sobre todo, que intenten fomentar las garantías financieras obligatorias o no para que los desastres ambientales no queden sin repararse, como sucede en la mayoría de los casos. Pues me he anticipado a la hora prevista, así que supongo que agradecerán al resto de ponentes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo. Nos ha quedado muy clara tu exposición y queda patente esos ocho años después de la promulgación de la Ley 26 barra 2007, donde no parece haber generado los efectos pretendidos, tanto en la aplicación como en el tratamiento de los riesgos ambientales. Damos paso al siguiente ponente, Miguel Ángel de la Calle. Es actualmente director técnico del Pool Español de Riesgos Medioambientales, puesto que desempeña desde el año 2002. Es geólogo y especialista en evaluación y corrección de impactos ambientales y Miguel Ángel ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en el sector asegurador. Es autor de numerosos artículos relacionados con los riesgos ambientales y los bancos de hábitat. Escribió en el año 2011 el libro Gestión del Riesgo, Responsabilidad Ambiental y Estrategia Empresarial. Entre otros, destacar además que es miembro del Consejo Asesor de Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y de uno de los comités de normalización de AENOR. Además, es profesor de la Escuela de Organización Industrial y es un gran colaborador de Fundación MAFRE. A continuación, Miguel Ángel nos hablará de ese siguiente paso, que es de las cuestiones técnicas referentes al tema que nos ocupa, el análisis del riesgo, la valoración del daño y cómo se calcula el límite de las garantías financieras y el programa de reparación. Miguel Ángel, cuando quieras. Buenos días, buenas tardes. En primer lugar, permítanme expresarle mi agradecimiento a la Fundación MAFRE por permitirme estar con ustedes participando en esta webinar. Gobinar en la que se me ha encargado que les hable de los análisis de riesgos ambientales, la valoración de los daños y cómo se calcula el límite de la garantía financiera. Entrando ya en materia, lo primero que me gustaría comentarles es una primera reflexión en la que, en mi opinión, los riesgos ambientales son también riesgos operacionales que pueden poner en peligro el futuro y la viabilidad de las empresas. Basta recordar hechos como el desgraciado accidente del año 1998 que sufrimos en España con la rotura de una balsa minera que originó unos daños que se valoraron en unos 600 millones de euros y que, aparte de estos daños ambientales que contaminaron el río Agrio y llegaron casi al Parque de Doñana, lo que ocurrió también es que la empresa explotadora de la mina hizo una suspensión de pagos y cerró la instalación, instalación que en estos momentos se está pensando en reabrir, puesto que en estos momentos sería rentable explotar el mineral de la mina. Claro, ustedes me pueden decir que accidentes de estos ocurren de cuando en cuando y que no por ello podemos pensar que los accidentes ambientales pueden poner en peligro el futuro y la viabilidad de las empresas, pero permítanme comentarle dos siniestros que hemos tenido, que son siniestros que se producen con mayor frecuencia. Verán, hace unos años una pequeña empresa, era un centro de transferencia de residuos del automóvil, en concreto era una instalación de unos 300 metros cuadrados, allí lo que se almacenaban era líquidos de freno, valvulina, gasolina, aceites usados, etcétera. Era una empresa que era una asociación de personal y por tanto tenía un capital social de 3.000 euros, pues un buen día, en concreto un domingo por la noche, se produjo un incendio, ante el aviso del incendio lo que ocurrió es que llegaron los bonderos, empezaron a echar agua, desgraciadamente se puso a llover también y se produjo una mezcla de contaminantes entre el agua y los contaminantes que había, que trascendió los límites de la instalación, fue a parar a la red de colectores del polenio industrial y llegó al mar. Evidentemente lo primero que hicimos fue echar una barrera neumática, ir con una chupona y llevarnos el líquido contaminante que había llegado al mar, pero había que limpiar la red de colectores aguas arriba. Hubo que limpiar la red de colectores aguas arriba y esta operación en concreto nos costó unos 400.000 euros. Si ustedes enfrentan el capital de social de la empresa, 3.000 euros, con los 400.000 euros que costó la reparación, concluirán que evidentemente esta empresa tendría que haber hecho, de no haber tenido una póliza que cubría estos eventos, tendría que haber cerrado o hecho una suspensión de pago. Otra pequeña instalación, una gasolinera, que también era una sociedad unipersonal, una sociedad limitada, no era una gasolinera abanderada, pues hace unos años era una gasolinera que estaba en un pueblo y viene a romper alguno de los mitos que decimos que cuando los riesgos están situados en zonas naturales son más costosos de reparar, pues se dan cuenta que no siempre es así. Lo que ocurrió en esta gasolinera es que uno de los tanques fugó, un tanque de gasolina en concreto, y en principio se descubrió muy tarde, después de que empezó a fugar, porque los vecinos empezaron a detectar los olores a gasolina, incluso llegaron a detectar fase libre de gasolina en el foso de un ascensor. Así las cosas, la comunidad autónoma mandó a hacer una inspección y a hacer unas pruebas de estanqueidad de los tanques, los tanques estaban estancos, se pensaba y siempre hemos pensado que las gasolineras donde fugan son los tanques, pero aquí no había fuego tanque, sino lo que había producido es una rotura de una de las tuberías. Al romperse la tubería había salido la gasolina y evidentemente había contaminado un acuífero que había y había contaminado el suelo. La descontaminación del acuífero era relativamente sencilla, simplemente había que bombear y pasar el agua por una estación depuradora, pero el problema era descontaminar el suelo porque teníamos que llevarnos la calle. El suelo, la contaminación del suelo estaba debajo de la calle. Hubo que hacer una operación un tanto curiosa, hubo que hacer que evaporara la gasolina e ir con una soplante así, extraer aquello y pasarlo por un filtro de carbono activo. Esta operación nos va a costar cerca de un millón de euros. Si ustedes esto lo contraponen al capital social de la empresa, llegarán a la conclusión de que o tenía una póliza o tenía una garantía financiera o tendría que haber hecho una suspensión de pagos. Bueno, así las cosas. Esto es lo que me permite concluir que los riesgos ambientales son riesgos operacionales que pueden poner en peligro el futuro y la viabilidad de las empresas. Ante esta circunstancia, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es gestionar los riesgos. La gestión de un riesgo ambiental implica en estas actividades. En primer lugar, lo que habrá que hacer es un análisis de riesgos que nos permita identificar la probabilidad y las consecuencias de cada uno de los escenarios. Una vez hecha este análisis de riesgos, habrá que marcar unos criterios que nos permitan ordenar y priorizar los distintos escenarios de riesgos para abordar su tratamiento. Una vez que los tengamos evaluados y marcados estos criterios, estos riesgos tendremos que tratarlos. Dentro del tratamiento habrá algunos que podamos, muy pocos o casi ninguno, eliminar. Otros reducir, otros transferir y otros simplemente aceptarlos. En todo este proceso, a lo largo de todo el mismo, hay que hacer una comunicación al entorno de la instalación industrial para que, de alguna forma, conozcan los riesgos a los que se ven sometidos. Y también lo que hay que hacer es, a lo largo del proceso, establecer un sistema de seguimiento y revisión, dado que pueden variar o bien las condiciones legislativas, o bien las condiciones de la empresa, o bien las condiciones del entorno. Pues bien, como ustedes ven, una de las variables importantes en la gestión del riesgo es la transferencia financiera del riesgo. Es decir, constituir una garantía financiera que, de alguna forma, nos permita abordar la reparación de un daño cuando se produce. Bien, en España, como bien ha apuntado antes Eduardo, se estableció un sistema de garantías financieras obligatorias para determinado tipo de actividades, en concreto para las actividades de ESO, actividades IPPC y residuos mineros del tipo A, gestión de residuos mineros del tipo A. Pues bien, esta garantía financiera, según nuestra normativa, dice que hemos de calcular el límite que tenemos que contratar. Y para calcular el límite, lo que dice la normativa es que lo primero que tenemos que hacer es un análisis de riesgos del acuerdo a la norma UNED 150.008 o norma equivalente. La norma UNED 150.008, como ustedes sabrán, las normas UNED son normas nacionales, no son normas internacionales, son normas de carácter voluntario y no obligatorio. Y, básicamente, lo que viene a decir esta UNED es que en un análisis de riesgos digamos que hay tres partes. Una parte que corresponde a la identificación de los escenarios causales, es decir, los peligros. Otra parte, la identificación de los sucesos iniciadores, es decir, aquellos hechos físicos que van a poner en marcha estos peligros y las consecuencias sobre el entorno que la materialización de estos peligros puede tener. Pues bien, este análisis de riesgos también dice la normativa que, como mínimo, debe contener los siguientes apartados. En primer lugar, tiene que identificar los escenarios de accidente y establecer la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. En segundo lugar, hay que estimar un índice de daño medioambiental para cada uno de estos escenarios de accidentes de acuerdo al anexo 3 del Real Decreto 183-2015. Un índice de daño medioambiental que, como bien antes decía Eduardo, es una fórmula un poco extraña, en la cual no se asuste mucho, sencillamente es un factor adimensional que, metiéndoles una serie de parámetros y de acuerdo a unas tablas estas que creo que ha desarrollado el Ministerio, le saldrá el índice de daño medioambiental. Y como lo decía, no es más que un factor adimensional que lo que nos va a permitir es ordenar estos escenarios de accidente de menor a mayor para, en un momento determinado, tal y como dice la normativa, hacer un corte por el 95% del riesgo total, en ese momento ver el índice de daño medioambiental mayor de ellos y sobre ese escenario es sobre el que se debe calcular el límite de la garantía financiera. Una vez que hemos identificado este escenario sobre el que calcular el límite de la garantía financiera, lo que tenemos que hacer es cuantificar el daño medioambiental en términos biofísicos, es decir, se han contaminado 30 metros cúbicos de río, se han destrozado 70 hectáreas de bosque y una vez identificado y cuantificado este daño medioambiental, lo que tenemos que hacer es monetizar el daño. Y para la monetización del daño, lo que viene a decir la normativa es que lo tendremos que hacer de acuerdo al coste del proyecto de reparación primaria. Antes se adelantaba a Eduardo que habría tres tipos de reparaciones, primaria, complementaria y compensatoria, que supongo que luego Alfonso les introducirá más en este tipo de reparaciones. Pues bueno, lo que viene a decir en estos momentos es que hay que hacer un coste del proyecto de reparación primaria y la cantidad que fije este coste será la que tenemos que fijar como límite de garantía financiera. Pero también el ministerio ha sacado una herramienta informática que permite no realizar este proyecto de reparación primaria y sencillamente con un sistema informático que consiste en tener sobre un SIG, un sistema de información geográfica, ha recogido una serie de capas de información, de carácter biofísico y han asociado una base de datos del coste unitario de las unidades de obras que habría que hacer para el proyecto de reparación. Pues bien, ustedes cualquiera puede entrar libremente en el proyecto MORA, modelo de oferta de responsabilidad ambiental que está colgado en la página web del ministerio y sencillamente con meter las coordenadas, el contaminante y la extensión del daño, automáticamente el sistema les calcula el límite de garantía financiera para reparación primaria, complementaria y compensatoria. Como lo único que hay que asegurar es la reparación primaria, allí se fija este límite y con este límite se puede calcular y se puede contratar el límite de garantía financiera. Bueno, ya para finalizar, recordarles una vez más que estos riesgos ambientales son riesgos operacionales que pueden poner en peligro el futuro y la viabilidad de las empresas. Y esto es todo lo que yo les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu excelente y clara exposición. No sé yo si será fácil calcular ese índice del daño medioambiental. Yo me fío que esa fórmula que has puesto sea de fácil aplicación. Yo no sé si sería capaz. Bueno, ha quedado muy claro que lo importante es identificar ese riesgo medioambiental. Además de ser consciente de que ese riesgo puede existir, pues la gestión del riesgo, lo que va a llevar en algún caso a tomar la decisión de una transferencia y, por tanto, y sobre todo en España, porque es de obligado cumplimiento, la necesidad de una adecuada valoración monetaria de estos riesgos. Vamos a la parte aseguradora y para ello te contamos con el ponente que es Alfonso Urquijo. Alfonso es en la actualidad director de Medio Ambiente y subdirector general de Willis Iberia. Con más de 22 años de experiencia en el sector asegurador, Alfonso se incorporó a Willis en julio de 2002 como director de la unidad de Corporate. Adicionalmente a sus responsabilidades de desarrollo de nuevo negocio a nivel nacional, lidera la División de Medio Ambiente para España y Portugal, unidad que creó en año 2002, y en la que Willis es una referencia dentro del sector asegurador tanto a nivel nacional como internacional. Además, mencionar que es miembro del Instituto de Consejeros y Administradores y miembro del grupo de trabajo de panel de expertos en garantías financieras en la Comisión Europea en Bruselas. Como comentábamos, Alfonso nos hablará de la gestión del riesgo en el contexto de la responsabilidad social corporativa y de la respuesta del mercado asegurador, de cómo las grandes y pequeñas industrias tienen modelos y qué mercado se dirige a cada uno de sus clientes. Alfonso, cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Fundación MAFRE el haber contado con mi presencia hoy aquí en esta jornada. Jornada que para nosotros es muy interesante y muy atractiva por lo que supone en el ámbito internacional los países que se han conectado a este webinar. Decirles a todos ustedes que desde Willis trabajamos de forma activa en el sector del seguro medioambiental. Como decían en la exposición, desde el año 2002 tenemos una división específica que trabaja de la mano con los clientes en dar respuesta a las soluciones de financiación de riesgo de compañías tanto cotizadas como no cotizadas y que tenemos una larga experiencia. Y yo en ese contexto me gustaría iniciar mi intervención explicando que los riesgos medioambientales son riesgos de intensidad que no de frecuencia. Y como riesgos de intensidad tenemos que entenderlos en un contexto totalmente distinto del que se puede entender un riesgo tradicional en el ámbito de los seguros de daños materiales, de responsabilidad civil general o del seguro de transporte. Es decir, estamos hablando de un tipo de riesgos que se manifiesta una vez cada veinte, cada veinticinco, cada cincuenta o cada cien años y que cuando se manifiesta lo que produce es un efecto devastador en el balance y cuenta de resultados de muchas empresas. Lo hemos visto históricamente en siniestros como el de BP en el Golfo de México, como el siniestro del Prestige, como el siniestro de la balsa de Bolíden o como otros siniestros en la balsa de Hungría o otros siniestros como el de la rotura del RAC del Pipeline de Total en el sur de Francia en el año 2013. Bueno, todos estos siniestros han sido siniestros que han superado con creces las expectativas que el mercado asegurador había depositado sobre lo que podían ser siniestros de intensidad, sobre todo porque cuando se produce un siniestro de estas magnitudes no se es consciente o no se ha llegado desde la perspectiva de los análisis de riesgos, como comentaba Miguel Ángel de la calle en la intervención anterior, a llegar a analizar en profundidad cuál es el impacto que pueda tener este tipo de riesgos, no sólo en el balance y cuenta de resultados de la propia sociedad, sino como en las reparaciones de carácter complementario compensatorio, es decir, cómo afecta esto a los entornos sociales y cómo afecta en su conjunto a los servicios que prestan esos recursos naturales, tanto a la sociedad como a otros propios recursos naturales. Bien, creemos que desde el punto de vista legal y como antes decía Eduardo Pavelek, creemos que la legislación medioambiental en muchos países es muy extensa. Recordar que en España existen más de 452 disposiciones normativas en materia de medioambiente de carácter europeo, de carácter autonómico, de carácter estatal y de carácter local. Esto hace que la gestión de los riesgos y la seguridad jurídica en el cumplimiento de la norma aplicable sea muy complejo en sectores de actividad muy concretos. Esto nos ha llevado a tener que aunar fuerzas, trabajar de forma de un lado con nuestros clientes y a intentar impulsar a través del sector asegurador, fórmulas de aseguramiento que permitan desde una perspectiva muy global enmarcar el conjunto de impactos o el conjunto de responsabilidades en los que se le puede imputar a una empresa. Luego entraremos también en la posible responsabilidad de la persona física, pero sobre todo estamos hablando de la responsabilidad empresarial. ¿Cómo podemos financiar ese impacto empresarial en el marco de distintos tipos de actividades empresariales y en marcos regulatorios muy distintos? No solo en el ámbito de entre comunidades autónomas como nos sucede en España, donde tenemos una gran modalidad de legislación autonómica distinta entre comunidades autónomas. Luego veremos también en el debate cómo esa diferenciación de la protección de los recursos naturales entre comunidades autónomas puede producir algún efecto disonante respecto a la constitucionalidad o no de la normativa medioambiental aplicable en estos momentos. Y por otro lado, queremos que estamos en un momento en el que la sociedad y la empresa deben avanzar conjuntamente y de una forma transparente hacia políticas de comunicación y de gestión de estos riesgos cada vez más comprometidas, las cuales se promoverán y agilizarán y desarrollarán mercados como el asegurador, porque se fomentará desde una perspectiva mucho más activa la conciencia social sobre la protección de los recursos naturales y el propio medioambiente. Desde el punto de vista normativo, a mí sí me gustaría recordar que todo lo relacionado con la responsabilidad ambiental tiene una ligazón directa con un ámbito de responsabilidad muy ligado al ámbito operacional o al ámbito de los riesgos internos de las industrias, como decía Miguel Ángel de la Calle. Pero no debemos olvidar que dentro de ese marco existen otros riesgos que por quizá desconocidos o porque quizá no han sido unos riesgos tradicionales sobre los que se ha puesto el foco, no son menos importantes sobre todo en la actualidad, como son los riesgos reputacionales, los riesgos de imagen, los riesgos de marca. Estamos viendo sucesos como el que sucedió en BP en el Golfo de México. Hemos visto cómo determinadas actuaciones o posibles daños ambientales que se puedan producir en el ámbito industrial pueden tener impactos reputacionales muy importantes. Cómo determinado tipo de actuaciones internas en las industrias, y tenemos el caso de Volkswagen en los sucesos del posible fraude en los catalizadores por emisión de partículas contaminantes de CO2 a atmósfera, cómo todo este tipo de riesgos pueden llegar a afectar a la imagen y a la reputación de una compañía y poner en peligro la viabilidad de estas. Esperemos que no sea así en este caso, pero en cualquier caso, nosotros ya en el año 2005 hicimos un trabajo para una gran compañía cotizada en la que nos pidieron analizar de cara a un informe al Consejo de Administración cuáles pudieran ser los impactos que pudiera tener en el balance y cuenta de resultados de esa sociedad cotizada un incidente ambiental grave. Se hizo una serie de estudios y la conclusión fue que un impacto ambiental grave podría producir, desde el punto de vista de su repercusión en los medios, una caída del valor bursátil de esta compañía en torno a un 15%, lo que supondría unas pérdidas económicas aproximadas por posibles errores en la gestión de la industria por encima de los 12.500 millones de euros. Esto nos lleva a un contexto en el que creemos y entendemos que el mercado asegurador en este momento y a día de hoy no está preparado ni tiene capacidad suficiente para poder absorber impactos de esta magnitud. Por eso, este tipo de impactos tienen que ser debidamente gestionados en el seno de las industrias. Tenemos que impulsar este fomento de la responsabilidad medioambiental en el seno de las organizaciones desde los consejos de administración y recordar que tanto en la legislación española como en la legislación portuguesa como en las legislaciones de aplicación en el ámbito latinoamericano, los administradores y directivos van a ostentar un papel determinante sobre la responsabilidad medioambiental porque pueden ser responsables subsidiarios o responsables solidarios conjuntamente con la empresa y responderán con su propio patrimonio. Esto liga con parte de lo que se decía en la introducción de la responsabilidad social corporativa. En España se ha producido una modificación sustancial en el ámbito de la ley de sociedades de capital en donde se incorporan una serie de funciones indelegables a los consejos de administración y además se les atribuye unos deberes de diligencia y supervisión a esos consejos de administración que van a tener un papel muy relevante en todos los riesgos futuros a los que la industria en general se va a tener que enfrentar. Nosotros creemos que esa responsabilidad de administradores y directivos hay que analizarla en un contexto totalmente diferente de la que se ha venido analizando en las pólizas de seguro tradicional de responsabilidad de administradores y directivos. ¿Por qué? Pues porque el daño al medioambiente no es un perjuicio financiero puro, es un daño a un recurso natural, es un daño a un elemento natural como la flora o la fauna o el agua, con lo cual estamos hablando de daños de carácter material que no están tradicionalmente cubiertos en las pólizas de seguro de responsabilidad de administradores y directivos que vienen a tener exclusiones específicas de cobertura para este tipo de daños dentro de esos contratos. Bien, yo recordar también que en el ámbito de la responsabilidad empresarial en España en el año 2010 se produce una modificación de la reforma al código penal. Esta modificación ha sido extendida a otros ámbitos jurisdiccionales en otros países en Latinoamérica en donde desde la perspectiva penal puede ser castigado tanto la persona física responsable como la entidad jurídica. En España en el año 2010 se incorpora la posible atribución de responsabilidad penal de la entidad jurídica a través del 31 bis, artículo que ha tenido mucho debate estos últimos cinco años y que ha sido modificada en última reforma de este año y donde su aplicabilidad es plenamente efectiva para los siniestros o los incidentes que pongan en grave riesgo los recursos naturales y el medioambiente. Yo desde mi posición de Willy recordarles que nuestra idea es que el mercado asegurador desarrolle productos a medidas para la industria. Creo que ha crecido de forma significativa el ámbito de cobertura así como las capacidades del mercado en los últimos diez años pero de una forma además muy significativa y que hay productos muy avanzados que tenemos un mercado quizá a medio camino pero podemos decir que muy maduro respecto a lo que tuvimos hace esos diez años y creo que tenemos ya experiencias que hacen que las compañías aseguradoras y los propios aseguradores puedan tener una perspectiva y una estimación del riesgo mucho más clarificadora para poder otorgar unas soluciones de financiación mucho más avanzadas de lo que se hicieron en los contratos hace diez años o los que hemos venido viendo en los últimos años. Desde Willy nada más, recordar que ahora entramos en un turno de debate y nada más agradecer a la Fundación otra vez su invitación a estar hoy con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Alfonso y la verdad es que da tranquilidad saber que existen esas soluciones aseguradoras y sobre todo que esas soluciones han ido evolucionando en estos diez años. Procedemos ahora a dar respuesta a las preguntas que nos han llegado a través del chat. ¿En España hay garantías financieras de los riesgos medioambientales? ¿Se conoce si es así en otros países? Esa es la primera pregunta que lanzo a la mesa. Bueno, a ver, ¿hay garantías financieras medioambientales? En España de momento no hay una obligatoriedad efectiva de constitución de garantía financiera de forma obligatoria conforme a la Ley 26. Lo que sí ha sucedido en España es que desde la publicación de la Ley 26, actual Ley 13-2014, las distintas comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias han venido a tener exigiendo de forma regular a distintos actores en distintos sectores de actividad, sobre todo sectores de actividad con una potencialidad elevada, como es la gestión de residuos peligrosos, como son las instalaciones de energía eléctrica o IPPC con potencia superior a 50 megavatios, o instalaciones del ámbito de aplicación de la Ley 23-103 Graves-Eveso, una serie de constitución de seguros de responsabilidad medioambiental de carácter obligatorio, de forma paralela a la no posible exigibilidad de la garantía financiera que obligaba la Ley 26 o Ley 11-2014. En este momento yo creo que es bueno, pero no un segundo, recordar que debemos de aprender de los errores cometidos. Yo creo que antes Eduardo decía que en ninguno de los Estados miembros más avanzados, como eran Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, se ha establecido un régimen obligatorio de garantías financieras, se ha ido por una modalidad de sociedad responsable desde el punto de vista empresarial. Nosotros esto lo hemos trasladado al propio Ministerio de Medio Ambiente en España para que lo trasladara en el Grupo de Trabajo a nivel europeo, lo hemos trasladado también en el propio Grupo de Trabajo de Bruselas desde Willis, y además creemos de forma sincera que todo aquello que sea obligatorio, hasta que no sea definitivamente obligatorio, parece ser como que a uno no le va en ello. Y creemos que fomentar políticas activas de financiación del riesgo, y explicando de forma concreta los riesgos a los que se van a tener que enfrentar las industrias en caso de que produzcan daños ambientales, es la mejor manera para fomentar el desarrollo de este tipo de soluciones y de productos en el mercado asegurador. ¿Alguien más de la mesa quiere hacer algún comentario? Sí, bueno, comentarles que en España desde el año 94 se empezaron a asegurar, en aquellos momentos mediante responsabilidad civil por contaminación, existían normativas, como ha comentado Alfonso, el decreto 833, que obligaba a los gestores de residuos peligrosos a tener un seguro que cubriera el deterioro del medio ambiente alterado. En aquel momento se empezaron a ofrecer coberturas en este sentido por parte de las entidades aseguradoras, y este tipo de coberturas han ido evolucionando hasta un tipo de cobertura más sofisticada, que actualmente da respuesta a toda la normativa de responsabilidad ambiental que ha aparecido recientemente. ¿Alguien más? Bueno, si me das la palabra. Yo que soy más viejo me voy a levantar a 1985, que es cuando se promueve la ley de residuos tóxicos y peligrosos, después modificada varias veces, donde casi de una manera sorpresiva se exigía a los gestores de residuos la contratación de un seguro de responsabilidad civil, subrayando responsabilidad civil, por daños al medio ambiente. Subrayo al medio ambiente, porque el medio ambiente del año 85 no es el medio ambiente de la ley 26-2007 ni de la directiva 35-2004. Era otro medio ambiente mucho más diferente de lo que es ahora. Muy bien, damos paso a otra pregunta. ¿Cómo puede, leo textualmente, ¿cómo puede la aseguradora protegerse ante un riesgo como el que se planteaba de pérdidas tan grandes? ¿Sólo se protegen con el reaseguro? ¿O cómo está siendo esta nueva gestión de riesgos para tener capital suficiente para amparar a los asegurados? Yo creo que Alfonso no dice para quién, pero creo que tienes bastantes papeletas. Bueno, yo creo que tenemos también aquí a un reasegurador que es el pool español de riesgos ambientales y por ello no le voy a pasar la papeleta, yo voy a contestar, pero yo creo que Miguel Ángel tiene bastante que decir. Continuamos luego con Miguel Ángel. Yo creo que el mercado asegurador, desde el punto de vista del reaseguro tradicional, pone sus capacidades de una forma ordenada y sin demasiadas alegrías. Es decir, las grandes capacidades por parte de los pools no han sido suficientes para atender la demanda de las grandes corporaciones en muchos casos, sobre todo porque están muy centralizados en un negocio muy local país por país. Y por otro lado yo creo que hay un mercado anglosajón, hay un mercado del mundo más londinense en el ámbito de aplicación de las coberturas del Lloyd's Market en Londres, así como del mercado americano, que ha venido desarrollando políticas muy activas de aportación de capacidad a este tipo de cobertura de riesgos y que en este momento podemos decir que estamos con capacidades que pueden llegar entre los 400 y los 600 millones de euros en el mercado internacional. Creo que los distintos pools europeos, esas capacidades las tienen algo más reducidas y quizá la conjunción y la unión de distintos pools a nivel europeo pueda llegar a aportar unas capacidades adicionales a las que hemos estado viendo en los últimos años. Bueno, yo comentarles que el pool, como dice Alfonso, el pool español de riesgos mediambientales es un reasegurador, reasegura a sus socios y tiene su historia desde el año 94. En el año 94 nosotros hasta la fecha nadie nos ha pedido una capacidad que no hayamos podido dar. No quiere decir esto que tengamos exceso de capacidad, bueno, en concreto el pool tiene la capacidad agregada de todos sus socios, que son 28 y en principio no tendría por qué tener problema de capacidad. Lo que sí que es cierto es que no se han demandado capacidades muy grandes y quizá sea porque las empresas todavía no son conscientes del riesgo al que se enfrentan. Todavía no han sabido o no han podido o están en trámites de monetizar esos daños que pueden acaecer. Entonces digamos que es un mercado que todavía no ha demandado grandes capacidades. No sé si desgraciadamente o no, no se ha dado, ha habido muchos siniestros mediambientales que no se han declarado. Todavía no hay ese tipo de conciencia y todavía el cálculo del límite de garantía financiera que tienen que optar no está muy claro. Porque también antes apuntaba Alfonso que como solo exigen asegurar la reparación primaria, muchas veces los límites que se mandan son bajos cuando la reparación complementaria y compensatoria puede ser mucho mayor. Y entonces en ese sentido se tendrían que demandar capacidades más altas. Alfonso. A mí me gustaría, al hilo de lo que dice Miguel Ángel, recalcar aquí. Porque me gustaría que la gente se lleve la impresión de que los que estamos a este lado de la mesa, de estos temas, aunque explicamos lo que es la normativa, muchas veces no estamos plenamente confortables con lo que se ha legislado. Y es nuestro caso en el sentido de que el ámbito de aplicación de la garantía financiera obligatoria que se establece dentro del ámbito normativo español, cuando enarbolamos esa bandera de ser los primeros en el marco de la Unión Europea de poner en marcha un proceso de exigencia de garantías financieras en materia de medioambiente, yo creo que desde un punto de vista muy político no se tomó en consideración la dificultad técnica que tenía el establecer esa obligatoriedad respecto a la cuantificación y análisis de lo que eran los costes de reparación primaria, complementaria y compensatoria, como así se ha visto en los últimos diez años de desarrollo de diferente normativa. Inicialmente, antes hablábamos de las actividades empresariales que estaban listadas dentro del Anexo 3 de la propia Directiva Europea, en donde prácticamente el conjunto del 95 o 98% de la actividad industrial estaba sujeta a esa obligación de constitución de garantía financiera y poco a poco hemos visto cómo los años se han ido diluyendo esa obligatoriedad en el conjunto del sector empresarial a únicamente dos actividades principales, que son las instalaciones sometidas a la Ley y Control Integrado de la Contaminación, Ley IPPC y Directiva SEBESO, y por otro lado las instalaciones de residuos mineros categoría A. El resto se han tenido que sacar porque prácticamente se ve inviable y además quien hizo la norma hizo, entre comillas, una adaptación de la normativa para no exigir garantías financieras que políticamente pudieran darle un paso hacia atrás desde el punto de vista más político, desde el punto de vista del rédito político, más que desde un punto de vista técnico. Y esto lo tengo que decir porque cuando hablamos de la identificación y análisis de riesgos y el escoger el riesgo que agrupa el 95% del riesgo asociado a los escenarios que hemos identificado, nos estamos dejando fuera un 5% de riesgos, que son precisamente el 5% de los riesgos de baja probabilidad pero gran intensidad y que son los que hacen activar un plan de emergencia exterior de carácter grave. Si tenemos más de un 5% de riesgos que me hacen activar un plan de emergencia exterior, esa industria tiene un problema serio y debería replantearse otro tipo de medidas de seguridad y de fomento a la iniciativa de la prevención. El resto de las industrias, cuando hablamos de ese 5% de baja probabilidad de gran intensidad, que es cuando se produce la catástrofe que pone en peligro el balance y cuenta de resultados, resulta que no le estamos diciendo a la industria que lo analice y que lo monetice. En la monetización, que antes hablaba Miguel Ángel, cuando hacemos el cálculo de IDM para poder clasificar los riesgos y cuando introducimos ese valor adimensional de IDM dentro de esa herramienta Mora, lo que nos da es el coste del proyecto de la reparación primaria, que es el coste del proyecto de reparación y devolución al estado básico de los recursos naturales afectados en ese punto concreto de las coordenadas geográficas, al cual se le suma un 10% de gastos de prevención y evitación. Con lo cual, si tenemos que analizar los costes del proyecto de reparación complementaria y compensatoria con estudios de dispersión suficientes, y eso en los análisis y estudios de dispersión se intentó por parte del Ministerio de Medio Ambiente a través de Traxatec incorporar una consultora que incorporara las variables de estudios de dispersión dentro de esa herramienta, esto es un tema muy técnico, pero nos da como consecuencia que la valoración y la cuantificación de los danos ambientales a efectos de la constitución de garantía financiera no le son válidos ni al sector asegurador para evaluar el riesgo y poner una prima, como tampoco le son válidos al operador para gestionar debidamente el riesgo interno desde el punto de vista financiero al que pueda estar expuesto en siniestros de poca frecuencia, pero ahora en intensidad. Bueno, Miguel Ángel, cortito porque hay más preguntas y hay que dar paso a las cuestiones. Solo un segundo, solo comentar que el Mora evidentemente da el límite de reparación primaria, el coste de reparación primaria, pero también puede dar el coste de reparación complementaria y compensatoria. Es romper una lanza en favor del Mora, en el sentido de que ese siniestro que yo les comentaba antes, del millón de euros de esa gasolinera, nosotros yo hice un juego y metí los datos, yo conocía los datos, es decir, sabía la dispersión del contaminante, etcétera, etcétera, y jugué con el Mora para ver si me daba un coste de siniestro, incluida la reparación primaria, complementaria y compensatoria, similar al que me fijaba el Mora. De decirles que el Mora me daba aproximadamente 880.000 euros y el siniestro severo a un millón de euros. Por tanto, digamos que hay un error relativamente pequeño. Por tanto, el Mora puede funcionar. Bien es cierto que, y Alfonso ha dicho una cosa muy importante, yo cuando les hablaba del Mora decía que era una herramienta sencilla, que solo había que meter las coordenadas y el contaminante y la extensión del daño, y lo dije muy rápido, y evidentemente el problema es meter la extensión del daño. La extensión del daño no es algo fácil de calcular. Te tienes que ir a modelos de dispersión y quizá estos modelos sean muy difíciles de correr y muy costosos de correr. Muy bien, damos paso a una pregunta que nos viene desde México. Dice, ¿cómo pueden hacer las pymes, las pequeñas y medianas empresas, para evaluar estos riesgos y poder así asegurarse ante los daños? Bueno, las pymes tienen varios caminos. En España se han instrumentado, aparte de hacer los análisis de riesgos individuales para que las empresas, se han implementado análisis de riesgos sectoriales, que puede aquellos sectores empresariales que sean muy homogéneos, mediante este tipo de instrumentos pueden analizar sus riesgos de una manera más sencilla y menos costosa. Incluso se han hecho tablas de baremo para determinados riesgos muy, muy, muy homogéneos del tipo de gasolinera, que este tipo de tablas nos daría directamente el límite de garantía financiera que tiene que contratar. Lógicamente las pymes van a tener los riesgos muy localizados, sus análisis de riesgos van a ser muy sencillos, y mediante herramientas de este estilo, como los que les he comentado, que se han desarrollado en la legislación española, yo creo que se pueden hacer estos análisis de riesgos de una forma relativamente sencilla. Miguel Ángel, y teniendo en cuenta que esta pregunta nos llega desde México, ¿esas herramientas que se han desarrollado en España están en algún sitio accesibles para que puedan acudir las pequeñas y medianas empresas de otros países? Sí, sí, si ustedes entran en la página web del Ministerio, ahí verán los MIRAD, que son estos modelos de informes técnicos de responsabilidad ambiental, que son análisis de riesgos sectoriales que los han hecho determinados sectores, y lo tienen disponible en la página web del Ministerio. Igual pasa con las tablas de baremo, y bueno, y en España también tenemos una norma, que es la UNED 150.008, que permite hacer análisis de riesgos de tipo individual. O sea, si estaría accesible para ellos nada más entrar en la página web del Ministerio. Sí, me está comentando Ardupa Belec, y así es verdad, porque lo estoy recordando que en su presentación hay un enlace, me parece que es en la anteúltima pantalla, donde habla de la normativa vigente, y ahí vienen los enlaces correspondientes que se están comentando. Se nos acaba el tiempo, y solo me queda, para concluir, agradecer a todos los ponentes que hoy me han acompañado en la mesa, su colaboración, que yo creo que ha conseguido generar este debate y esta participación de todos los que nos estáis escuchando a través del Internet, y que han generado más preguntas de las que hemos podido atender. Las que queden pendientes, nosotros nos encargaremos de darles respuesta. También quiero agradecer de forma especial a todos los que nos han hecho que esto se celebre un año una vez más, y a todas las personas que, a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido, han sido capaces de arreglarlo y de solventar este pequeño problema. Todo el webinar, como en las ediciones anteriores, estará grabado en vídeo, y lo podréis consultar cuantas veces queráis en la sección multimedia de la Red Social Profesional del Seguro de Red CUMES, y además en la página web de Fundación MAFRE. Muchas gracias, y os esperamos a todos en el próximo webinar.